La siguiente es otra producción de Info Ideas TV, con su equipamiento de última generación y estudio propio, desde José Pedro Varela hacia todo el mundo. Estamos aquí en Varela en un día histórico, hoy es un día muy especial en nuestra ciudad, porque a raíz de todo esto que está pasando, de la pandemia, de todo lo que tenemos que procurar cuidarnos, como estamos haciendo nosotros, como ven acá que estamos ahí justo con Fernando también. Un día muy especial porque las instituciones, las autoridades de nuestra ciudad se han reunido en este Centro Democrático, Unión Barracoya, para lograr un calendario de actividades en el año 2021 que sea exclusivamente especial para lograr de esa forma que ninguna fecha, de ningún beneficio, de ninguna actividad, de ningún evento deportivo, cultural o musical también, coincida en las fechas, cosa que a veces, años pasados, como había tanta libertad de hacer eventos, había mucho espacio entre uno y otro y podían haber a veces en el mismo día dos eventos diferentes. Bueno, hoy, en esta reunión histórica que estamos presenciando, justamente se va a realizar eso, lograr que todos estén de acuerdo con una fecha única en cada día del año 2021 para realizar beneficios. Así que, con la cámara de Fernando, para Ideas TV, estamos presentando este material. Gracias. 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 Bueno, en definitiva, como dice nuestro presidente Lito Pacheco, fue algo que Varela nos sorprendió porque tenemos una convocatoria muy importante, muy linda. ¿Estos datos ahora los llevan al club y los analizan por las fechas y eso? Para en la próxima reunión si alguno está cruzada y eso, ¿verdad? Me imagino que es el cilito, ¿no? Sí, obviamente, esto lo vamos a procesar todo, lo vamos a organizar en la medida de nuestras posibilidades, y eso va a ser el motivo de la próxima reunión para exponer eso, y de repente hacer una corrección de alguien que quiera corregir algo. Esto no es definitivo porque sabemos que estamos pasando un momento difícil por el tema de salud, pero bueno, principio tienen las cosas. Entonces, Jorge, definitivamente esto es el comienzo, y está bueno que la gente, vimos mucha participación, cada institución por su punto de vista, y hace falta también en las ciudades grandes como esta, lograr el punto de inflexión de justamente eso. Yo tengo lo mío, lo tuyo, y como escuchábamos ahí en la reunión, cada uno ponía su punto de vista, pero al final la suma total es la ciudad y las instituciones. Sí, lo importante es trabajar para Varela. Cada institución trabaja por su institución, pero siempre es en pos de la comunidad de Varela. Aprovecho también para pedir disculpas a las instituciones que se nos quedaron en el tintero. Fácil, pues. Sí, pero bueno, que vamos a tener en mente para la próxima reunión, invitarlos, que no fueron muchas, pero sí, quedaron algunas sin invitación. Y bueno, también queremos agradecer al Club Barrio Coya por las instalaciones, porque nosotros teníamos previsto hacerlo en nuestra sede social. Así era imposible. De Club de Leones, pero vista la magnitud de la gente que se invitó y la que concurrió, nos iba a quedar chicos local, entonces agradecer a Varela Coya que nos prestaron la institución para hacer la reunión. Listo, Pacheco, Jorge Fungueriño, muchísimas gracias por la nota y siempre a la hora de pasar. Gracias a ustedes. Termino con los Leones por acá. Fue otra producción de Info Ideas TV. Ya estamos trabajando para una próxima entrega. Desde José Pedro Varela, hacia todo el mundo.